Como siempre, me da mucho gusto encontraros por aquí en este su canal de Estilocracia Amigos estilócratas, amigos y visitantes del canal Yo soy Ricardo Domínguez y este es su canal de Estilocracia Y les sugiero que nos quedemos a ver este video de esta cápsula Porque vamos a hablar de las gorras con logotipos que son muy populares Cada día hay más y son interesantes, además de que son caras incluso Pero todo el mundo las porta y se ven bien Miren, las gorras han marcado tendencias en anteriores años Y generalmente en primavera-verano están en pleno auge con una variedad de gorras para hombres Vienen en varias formas y diseños que tienen la capacidad de ofrecer más estilo a todo tu look Así que no deseches la idea de añadir un poco más de estilo a tu look de primavera Hoy te traemos una lista de las gorras con los logos más sobresalientes Y que pocos hombres pueden resistirse a comprar Estas populares marcas de gorras te otorgarán la mejor colección de gorras para tu armario La gorra New York Yankees Esa es la más popular me parece a mi Independientemente de que te guste el béisbol Esta es la gorra de béisbol más famosa del mundo ¿Cómo podría ser otra cosa que no sea la primera de esta lista? Muchas personas en todo el mundo piensan que la gorra representa a la ciudad de Nueva York Un lugar de su franquicia deportiva más famosa Es elegante y superpuesta Se ha vuelto un logo icónico americano que dominó el mundo de las gorras La segunda es la gorra Nike De moda y con estilo Esta primavera abraza las gorras deportivas y elegantes Las gorras Nike tienen una amplia gama de colores y diseños inteligentes Que combinan bien con la mayoría de los atuendos Y actúan como un accesorio clave para tu look Te brindan un ambiente juvenil Ya que son como un arma en el campo del mundo de la moda Te lo digo Siempre puedes contar con una gorra Nike para lucir más tu estilo La tercera es la gorra Detroit Tigers La famosa y antigua Dee inglesa Apareció por primera vez en sus uniformes en 1904 Y llegó a las gorras una temporada después Eso es lo que es Es clásico y el azul marino y el naranja Crean una grandiosa combinación en su diseño Una gorra con el logo que solo puede ser superado por las dos primeras La gorra Adidas Las gorras de Adidas son una opción fácil para todos Las gorras vienen en una variedad de diseños Que son de alta calidad y de peso ligero Ofrecen un ajuste deseado Y mantienen el cabello libre de sudor Las gorras de Adidas te permiten mantenerte actualizado Disfruta un día informal en el campo de golf Os hará correr con las gorras con el icónico logotipo de Adidas Estas gorras agregan peculiaridad a tu atuendo Y se combinan sin esfuerzo en tu juego de estilo Luego tenemos las gorras Puma El logo de Puma habla por sí mismo Y si te gustan las gorras, estas son para ti La variedad de diseños agrega una ventaja A su aspecto casual e inteligente Elige entre una amplia gama de colores vibrantes Y crea un estilo característico con él La marca de las gorras Puma Agregan una sensación contemporánea a los hombres urbanos Hagan alarde de su estilo personal con Puma Y seleccionenla entre las elegantes gorras de golf de Puma Que están bordadas con un diseño impecable Luego tenemos la gorra de Los Ángeles Dodger Con la excepción de que se cambian los logos entre Dodgers y Los Ángeles En sus camisetas de campo Los uniformes de los Dodgers han permanecido exactamente iguales Desde que se mudaron de Brooklyn De manera similar, las gorras tienen una sensación clásica e intemporal Y el color a menudo se conoce simplemente como Dodger Blue Una gorra que te otorga estilo y sobriedad en tu atuendo Y luego tenemos al final las gorras Reebok Reebok, ustedes saben, es una marca que hace de las gorras un accesorio clave Para que los hombres hagan un buen atuendo Las gorras con el logo Reebok Pueden ser una gran pieza de declaración Cuando se usan en todas las estaciones Pues siempre aumentan tu estilo Muestra tu pasión en los estilos, colores y diseños favoritos Que también pueden impartir un contraste con tu atuendo habitual Amigos estilócratas Estos logotipos de marcas o equipos de béisbol Son un compañero perfecto cuando más las necesitas Te dan calidad con durabilidad Y los numerosos estilos siempre darán un conjunto impresionante Que todos notan Si este video te ha gustado Dale like Y compártelo con tus amigos Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook Subimos nuevos videos todos los días Suscríbete, activa la campanita Y nos vemos en la próxima, amigos y estilócratas Muchas gracias Mis queridos estilócratas No me queda más que Darles mi más profundo agradecimiento Porque finalmente Tenemos más de 500 mil suscriptores Y más de 2 millones de visualizaciones mensuales Y con estos 2 millones de visualizaciones Queremos ofrecerles a ustedes La posibilidad De promoverse a través de nosotros Contáctenos al correo Infoestilócrata Arroba gmail Punto Com Tomenlo Infoestilócrata Esos